Te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acuse de femenino, porque no me conocen a mí, Rubén. Cinco veces en que los tiktokers se metieron con carteles equivocados. Las redes sociales muchas veces son usadas para todo tipo de infamias y los carteles no se miden a la hora de alzar su voz y promulgar sus hitos de amenazas cuando sienten que sobrepasan una delgada línea. Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy veremos la historia de cinco tiktokers que cruzaron la barrera y se metieron con los carteles equivocados. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 1. Rodolfo Márquez, Fofo Márquez. El controversial influencer mexicano habría recibido una amenaza de muerte por parte del cártel Jalisco Nueva Generación tras cerrar un puente en Guadalajara para demostrar su poder. Rodolfo Fofo Márquez, influencer con más de dos millones de seguidores en Instagram, por aquel momento se habría convertido en uno de los personajes más controversiales de México. Su extravagante estilo de vida, el cual se basa en lujosas fiestas y costosos viajes, ha hecho que Fofo Márquez se haya involucrado en confrontaciones con varios personajes públicos. En esta ocasión, el influencer mexicano fue tendencia por haber cerrado una transitada avenida en Guadalajara para probar su fama y poder. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, Fofo Márquez junto con varios autos de lujo, se trasladó hasta el puente Matute Remus y bloqueó el paso de los vehículos por varios minutos, jactándose de tener el dinero y poder para hacerlo. Las acciones de Fofo Márquez causaron indignación y un sinfín de comentarios negativos por parte de la población de Guadalajara e hicieron que organizaciones criminales se sintieran atacadas por el presunto poder del influencer. Uno de esos grupos fue el cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido en el mundo del narcotráfico como El Mencho. El CJNG no vio con buenos ojos el cierre momentáneo de esta vía y por medio de un comunicado difundido en Facebook, habría amenazado de muerte a Fofo Márquez por sus temerarias acciones. Fofo Márquez se atrevió a cerrar la circulación del puente Matute Remus, lo cual es un acto que nosotros no toleramos. Mucho menos, vamos a dejar que un pendejo como este venga a hacer este tipo de cosas. Nosotros somos los que mandamos en Jalisco y en todo México, indicó el cártel Jalisco Nueva Generación tras las palabras del influencer. A ti, Fofo Márquez, te diremos que te andes con cuidado, porque no dejaremos que vengas a Guadalajara creyendo que puedes hacer lo que quieras. Aquí mandas el señor Mencho, si te volvemos a ver en Guadalajara te vamos a levantar, y ahí sí ni todo el dinero que tienes te va a ayudar. Concluyó con una fuerte amenaza. Fofo Márquez reiteró en varias ocasiones que tuvo que reforzar su seguridad por un periodo de tiempo, ya que temía por su vida gracias a estas amenazas. Ahora vamos con el influencer que se hace llamar Illuminati. El joven amenazó e insultó al Mencho en un video publicado en sus redes sociales, sin embargo rápidamente pidió perdón por miedo a ser asesinado a manos del narcotraficante. Un adolescente se volvió viral en TikTok, luego de hacer un video en el que insultaban a Nemesio o Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, el cual es un ya muy mencionado líder del narcotráfico mexicano. Por medio de esta red social, el joven lanzó varias ofensas contra el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, como respuesta a un reto viral. Esta peculiar tendencia en TikTok consiste en aceptar retos por parte de los internautas y adolescentes. Este en concreto lanzó insultos al narcotraficante a raíz de un curioso mensaje que decía Te reto a que ataques a el Mencho. Sin embargo, días después de la publicación de este video, el adolescente se vio obligado a pedir perdón por los insultos hacia el Mencho, por miedo a ser asesinado por sicarios del cartel. En un segundo video, el joven expresó su arrepentimiento por sus palabras y reconoció su error al insultar a uno de los narcotraficantes más despiadados del mundo. El señor Mencho que me está viendo o no me esté viendo o a sus camaradas vengo a pedirle disculpas. Yo no sabía lo que estaba haciendo, no estaba consciente de lo que estaba hablando del video. Te tiré fuerte, me siento mal, me siento triste porque dije ok, yo no quiero morir y estoy muy joven para morir y pido disculpas y perdóname Mencho, no quería decir eso. El temor de este joven al ser asesinado era evidente. Es normal tenerle miedo a los narcotraficantes, pero con el Mencho ocurre algo en particular. Resulta que los influencers o gente que está en internet le tiene aún más miedo. Esto se dio gracias a Juan Luis Laguna Rosales, influencer barra youtuber mexicano de 17 años que fue acribillado en 2017 tras insultar en un video al peligroso capo del narcotráfico. El pirata de Culiacán como se le conocía al controversial creador de contenido, murió luego de recibir 18 disparos en una fiesta en Jalisco, tan solo días después de haber insultado al jefe del CJNG, en un video que se hizo viral en redes sociales. Con esto damos por iniciado el siguiente puesto, el pirata de Culiacán. Juan Luis Laguna Rosales, mejor conocido como el pirata de Culiacán, un joven que cobró poco a la herida en redes sociales por ingerir grandes cantidades de alcohol y presunir sus armas de fuego. Sin embargo, los días del pirata de Culiacán se terminaron cuando fue asesinado la noche del 18 de diciembre de 2017 en un bar de Zapopan, Jalisco, con tan solo 17 años. De acuerdo con los reportes, el ataque que acabaría con la vida del pirata de Culiacán ocurrió cerca de las 23 horas, minutos después de la llegada del joven al bar. Con él se encontraron otras personas, entre ellas el hoy muy famoso Joe Spanish. Al menos cinco sujetos armados ingresaron al bar y abrieron fuego en contra del pirata de Culiacán. Antes de ser conocido por este sobrenombre, Juan Luis Laguna Rosales vivía en Villajuares, un abuelato. Su mamá lo dejó viviendo con su abuela y no conoció a su padre. A la cortada de 15 años se fue de Villajuares sin acabar sus estudios. Se mudó a la capital del estado. Culiacán, donde se dedicaba a lavar autos en las calles. La vida de Laguna Rosales era común hasta que se volvió viral en internet. Su fama se debía nada más y nada menos que a ser grado de alcoholizado. Al darse cuenta de que se había vuelto viral por ponerse borracho, el joven vio ese camino como el que le daría la posibilidad de tener una mejor vida, pues a los usuarios les gustaba verlo alcoholizado. Desde ese momento comenzó a llamarse el pirata de Culiacán. Si bien el pirata de Culiacán lo han referido de muchas formas en el mundo digital, en realidad no era ningún youtuber, ya que al día de hoy no se encuentra ninguna plataforma oficial del pirata. La mayoría de videos que circulaban en internet y que se viralizaron eran de personas que se lo encontraron en una fiesta y lo grababan. Al publicar los videos, en sus cuentas ganaban miles de reproducciones y el pirata de Culiacán se volvía más famoso. Esto es lo poco que se sabe de la corta vida del pirata de Culiacán. Desvían Pamela Montenegro. La comunicadora fue baleada mortalmente por varios sujetos que rompieron en su restaurante, en la zona turística de Acapulco, municipio del estado de Guerrero. Montenegro pertenecía al club de periodistas de este estado y analizada de forma satírica temas sociales y políticos por medio de su canal de YouTube. Despachos de prensa aseguran que la profesional había sido amenazada a través de mensajes públicos atribuidos a grupos criminales en diciembre del 2016. Sin embargo, no contaba con protección de las autoridades. Protestantes sobre la libertad de expresión habían advertido que Guerrero debería adoptar una serie de medidas para prevenir la repetición y agresiones contra periodistas, restaurar la confianza con el gremio y los medios y consultar a la sociedad civil. Con este homicidio, son ya dos periodistas mexicanos asesinados durante el 2018. Según el alto comisionado, Jan Yarap, el representante de la oficina del alto comisionado en México, llamó al esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de Montenegro y aseguró que la investigación del crimen debe tener en cuenta su labor periodística y la posible implicación de funcionarios públicos. La Fiscalía de Guerrero atribuyó el asesinato de Pamela Montenegro a un grupo de delincuencia organizada que estaría conectado a un funcionario público municipal, que previamente la había amenazado. Número 5 Sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión. Aquí, a la orden, el señor Rubén Osegueras Cervantes, su amigo para los que me quieran de amigo. El presunto representante del Mencho, guiar del cártel Jalisco Nueva Generación, amenazó la madrugada de un lunes a través de un video difundido en redes sociales. Azucena Oresti, conductora de Milenio Televisión, así como otros medios de comunicación. En el video se puede ver a un grupo de hombres armados. El presunto representante del Mencho criticó a medios como Milenio, El Universal, Televisa y otros medios vendidos, por no ser transparentes y parejos al cubrir las noticias. Y Azucena Oresti, una cosa te hago saber, no seas pendeja. Esta fue la amenaza. Aseguró que Milenio recibe dinero de autodefensas, que a decir de él no lo son. Dijo que integrantes de Carteles Unidos y otras organizaciones que se hacen llamar autodefensas, son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensas. No creo que el gobierno no se dé cuenta de que no son autodefensas por el tipo de armamento que traen. El presunto representante del cartel Jalisco Nueva Generación acusó a la conductora y a los directivos del programa Milenio de utilizar la televisión y noticiero para lavar dinero. La amenazó diciendo lo siguiente, Si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí. Rubén Oseguera Cervantes La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos realizó la radiografía de los carteles mexicanos con influencia en ese país y destacó que pese a la cadena perpetua que enfrenta Joaquín El Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa sigue siendo una organización poderosa. Lo mismo pasa con el cartel Jalisco Nueva Generación. El estudio de la DEA mencionó que el CJNG, bajo el mando de Oseguera Cervantes, es una de las organizaciones de más rápido crecimiento y en conjunto con el cartel de Sinaloa son los más dominantes en México. Precisó que el CJNG tiene una presencia significativa en 23 de los 32 estados mexicanos. La mayor parte de su crecimiento y territorio está en el centro de México y ubicaciones estratégicas en la frontera entre Estados Unidos y México. El expresidente Felipe Calderón expresó su solidaridad a la conductora luego de las amenazas de muertes directas y públicas, recibió la periodista. Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene conocimiento de estos hechos y por lo delicado del tema, el mismo debe hacerse responsable de su seguridad y de lo que le pase, aseguró el exmandatario en su cuenta de Twitter. Miguel Ángel Osorio Chón, senador de la República, pidió a las autoridades realizar la investigación correspondiente y actuar en consecuencia ante las amenazas contra esta mujer. Muchas más figuras públicas se pronunciaron y expresaron solidaridad sobre el tema. Con esto hemos llegado hasta el final. Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos que subo como este. Hasta la próxima.